lo que estoy haciendo es que estoy haciendo un shake 5 huevos luego le voy a echar lo que es proteína de Herbolife son 20 gramos aquí son 5 huevos son 25 gramos luego le voy a echar leche de almendra leche de almendra me va a dar un gramo pero le voy a echar 8 onzas entonces me voy a dar 2 gramos y también voy a incluir poquito lo que es creatina y le voy a echar también espinacas, le voy a echar almendras le voy a echar también de este avena y le voy a echar un banana y poquito miel y poquito agave y es lo que voy a comer en la mañana bye bye tengo que recordar que no tienes que gastar mucho dinero a hacer tus shakes hacer tus licuadas de proteína en la mañana desde la manera de cortar y hacer músculo más grande hacer mucho shake también va a que tu sistema digestivo sea mucho más rápido también va a que cortes más rápido entonces estamos mirando aquí con Herbolife con lo que es espinacas con lo que es almendras jugo de almendras leche de almendras lo que es linaza lo que es tantos los ingredientes ahí estamos mirando cerca de 55 a 60 gramos de proteína y de nuevo vamos a ir por 200 gramos de proteína al día lo siguiente mes y vas a ver un resultado mucho más grande en mis músculos vas a ver como se van a hacer mucho más anchos bajaron de tamaño también porque bajé a 80 gramos de proteína y también estaba haciendo ejercicio dos días en la mañana y en la noche lo mismo vamos a hacer ahora lo mismo ejercicio en la mañana y en la noche pero pero ahora vamos a incluir más proteína vas a ver un resultado mucho más grande ok bye acuérdate estamos haciendo esto para que entiendas que puedes comer bien puedes tener buen cuerpo y también te ayuda mucho más para que para hacerte la barba porque era grande porque era más grande y le tenía miedo y lechuga de este eso es como para el mediodía estamos mirando cerca de 45 a 50 gramos de proteína miren ok eso es lo que vamos a comer ahorita eso es lo que vamos a comer ahorita ven y diles hola ensalada ensalada mira voy a comer muy saludable también estamos buscando unas personas que están perdidas downtown dallas si lo pueden ver estamos en el mero centro de dallas ahorita está durmiendo mi hermanito mmm lo que vamos a comer ahorita mientras los niños están adentro haciendo su concurso van a comer ok entonces lo que vamos a comer ahorita después de dos horas se trata de comer cada dos horas pero no muy tarde dos horas puede ser cosas chicas como manzanas naranjas bananas almendras para mantenerte este tu cuerpo creciendo y te voy a enseñar esto y la razón es que quiero que tú sepas y por la razón que bajamos yo baje de peso porque tú en un mes puedes ver que puede haber un crecimiento grande en tu músculo si lo haces correctamente entonces de nuevo aquí estamos ya van dos horas adentro los niños pero ahorita vamos a hacer dos horas más aquí con ellos y a ver si como nos va a ver banana banana dos tres ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Damien! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo sobre! ¡Que lo sobre! No, he's got to do it himself, go. Go, go, do it. Yeah! Bye-bye. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Pero lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer otro shake diferente. Esto es para la tarde, algo más liviano. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar 5 onzas de agua. Si quieres incluir algo diferente, puedes incluir un poquito más lo que es calcio. Pero vamos a incluir leche de almendra. ¿Verdad? 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 Entonces como unas 2 onzas de leche de almendra. Vamos a incluir un banana entero. ¿Verdad? Adentro. Vamos a incluir azúcar morena. ¡Ay, azúcar es fe! Bien poquito, como te gusta. Azúcar morena es mucho mejor que azúcar regular. ¿Verdad? Dos carrots. Entonces se incluye aquí. ¿Verdad? Vamos a incluir unas 2 onzas de avena. Vean que si lo que puedes hacer es que puedes hacer con la mano. Dos. Vamos a incluir un poquito de linaza. Siempre me gusta usar la linaza por las razones que es fibra. Como media onza. ¿Verdad? Y también vamos a incluir de una media onza a una onza de almendras enteras. Eso nos da cerca de 5 gramos. ¿Verdad? De proteína. Y luego vamos a incluir 10 onzas de proteína favorita. Ahorita tengo de Herbalife. Entonces lo vamos a incluir. No voy a incluir mucho porque tengo mucho más proteína allí. Entonces estamos conociendo cerca de 30 gramos. Aquí están mirando una película y vamos a incluir 5 huevos. Que son 6 gramos cada uno. 5 por 6. Entonces están 25 gramos. Aquí vamos a incluir ya. Con esta comida que estamos a comer aquí. Ya es. Ya le pegamos lo que es 200 gramos. Entonces esto lo que vamos a comer. Lo haces todo un shake. Lo tomas. Luego está un poquito tarde. Son las 8. Mayormente trato de comer esto. Acerca de las. Lo que es. A las 6 de la tarde. No más tarde de eso. Pero. Tú viste. Ahorita estamos haciendo el cumpleaños de mi hijo. Pero entonces ya le pegamos 100 gramos. Es tan fácil y tan sencillo. Éxito. Nos vemos mañana. Día 2. Ya estoy acabando mi shake. Verdad. Mira bien rico. Otro color diferente. Porque la razón que no incluí lo que es kale o lo que es. Lo que es espinacas. Ah. Para cambiar el sabor. Para cambiar algo diferente. Ah. Viene. Oye Chiquito. He. Papa. He. 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 Dijo que hay lo de la película. Entonces. Acuérdate de este. Toma dos días de descanso. Entonces. Yo tomo el sábado y el domingo descanso. Un día este y el lunes pueden empezar a hacer. Ehh. Ehh. Puede ser que el domingo en la noche. Dependiendo como se siente el cuerpo. Pero cinco días de ejercicio. Dos días de descanso. Para que te ayude a recuperar mucho más rápido. Éxito de nuevo. Bye bye. Crecete la barba. No seas vieja. No seas vieja. Crecete la barba.